8 juegos de ps4 que tiene que jugar sí o sí porque son exclusivos de las parte 1 parte 2, Ghost of Tsushima, Dice Gun, Killzone Shadow Fall, Ratchet y Clank, Spiderman, God of War 1 y 2 y Horizon 1 y 2. Ahora les aclaro más despacio, ahorita se los dije rápido para los que andan rápido. Ahora vamos despacio, despacio, despacio. The Last of Us es un juego de zombies y de disparos, de aventuras, para los que gustan eso. Bueno, el 1 y 2, aquí te estoy mostrando el 2, pero esta es la continuación del 1, así que recomiendo jugar el 1 primero antes del 2, el 1. Trata de un padre, pierde su hija, sale a una aventura con su hermano huyendo de zombies, hace un encargo, tiene que llevar un paquete, que por cierto el paquete es una niña, bueno una niña ahí arriba de los 10 años, tiene que llevarle de un lugar hasta otro, corriendo mucho peligro, porque los zombies lo pueden morder y convertirlo, comérselo, y el peligro número 1 son otros seres humanos intentando sobrevivir, que pues han perdido la humanidad obviamente porque intentando sobrevivir pues andan haciendo muchas cosas inapropiadas. Entonces de eso trata The Last of Us, eso, aventuras, excelente. Juegos de esos pues que se han ganado todas las estrellas en gráfico, en historia, en jugabilidad, o sea, vale la pena, por eso lo recomendamos. Ghost of Tsushima, un juego que está ambientado hace unos 800 años en Japón, está basado en historias, en ciertas batallas cuando ellos peleaban ahí con los mongoles, un juego pues donde es de aventura, pelea con espadas y entre otras cosas, ¿verdad? Este ya veremos que es pasadito, aquí ya no hay armas modernas. Dice Gone es otro juego, también de zombies casualmente, es exclusivo también de esta preciosa plataforma. Es un juego donde un muchacho pues tiene que andar buscando una cura y ahora una cura para que por allá pelear contra nubes de zombies, se supone que es el juego donde más zombies salen al mismo tiempo atacando a una persona. De eso trata, es de aventura y podría hacerse, podría decirse que es de mundo abierto, ya que uno pues puede agarrar por aquí y por allá para escaparse de los zombies y de otros humanos por supuesto, que son una amenaza igual o peor que la de los mismos zombies. Dice Gone, recomendado. Killzone, Chao Fall, pues ya se sale de los zombies, pero ahora entra a un juego tipo ópera espacial, ya que los humanos ya han pasado muchos años, ya no estamos en la época actual, ya los humanos sobreviven, se han dividido, hay razas que conviven, es un juego pues que va de planeta en planeta haciendo ciertas aventuras. Para los que gustan, juego de disparo, aventura, pues interplanetario, en ópera espacial, pues este, Killzone es de ese tipo, buen juego. Ratchet y Clank es un remaster, pero obviamente se remasterizó porque es un juego que vale la pena, ven, tiene el logo de Playstation Heats, estos bichos van de planeta en planeta, también es ópera espacial el juego, es un juego para toda la familia, para niños y adultos, tiene un poco de comedia, aventura, un poco de drama, vale la pena, van disparando, sí, también disparan, entre otras cosas. Spider-Man, es un juego pues, ya sabemos que un juego, basado en una grande ciudad, en estos juegos de Spider-Man se habla un poco de quién es realmente Peter Parker, que es el superhéroe, entonces se enfrenta a aventuras sobre su persona y también aventuras como superhéroes, de eso trata, mientras pelea contra humanos, corporaciones y contra enemigos poderosos también, con poder especial para ayudar a los de él. Tenemos los God of War, que está el 1 y 2, recomiendo jugar el 1 primero antes del 2, son excelentes juegos ambientados para allá, por un ambiente nórdico ahí, es el mismo Dios de la Guerra, es el mismo Kratos, que salió en los juegos de Play-Doh, ¿verdad? Los mismos, que salieron todos los otros, el God of War, el 1, el 2, el 3, el 4 y el otro, es el mismo, es el mismo, este es como continuación de la historia, solo que él había guardado sus espadas del caos entre otras cosas y estaba intentando vivir como humanos, allá entre los nórdicos, entre la nieve, pero una u otra cosa hizo pues que volviera a las armas y ahora empieza con un hacha, pero luego pues saca las espadas también. Un juego pues de, podríamos decirlo ahí que es de aventura, fantasía, ya que él anda como peleando con, no, anda peleando con dioses y monstruos que vuelan, que nadan, etc. Es un juego que vale la pena, igual, buena historia, buena jugabilidad, excelente gráfico, por supuesto. Y el Horizon Forbidden West, que es este, que es el segundo, pero están los dos Horizon, sugiero igual jugar el Horizon, el 1, primero el Horizon, 1, y después el 2, porque el 2 es exactamente la continuación del primero. Un juego, juego o dos juegos más bien, yo dije 8 juegos, pero aquí les voy mencionando 2 o más de 2, porque hay unos vienen en combo de 1 y 2. Los sugiero jugar siempre el primero, después el segundo, tanto en Ghost War como en Horizon. Horizon es una chica, se llama Aloy, esta se supone que los humanos se mataron entre sí y habían desaparecido, arrasaron, quemaron la tierra, pero habían hecho unas ciertas máquinas, unas inteligencias artificiales que cientos de años después, ellos mismos clonaron a los humanos, sacaron embriones, sacaron semillas que tenían guardadas y empezaron a repoblar la tierra otra vez y Aloy pues se mete al papel de averiguar, ¿quién es ella? ¿Quiénes son esos seres que construyeron esos grandes edificios destruidos, grandes máquinas destruidas allá? O sea, ella empieza a averiguar quiénes son los humanos actuales, porque ya pasamos, ya somos historia, entonces está averiguando quiénes somos, cuál fue nuestra tecnología, cómo funcionaba, qué nos pasó, de eso trata Horizon, es un juego de mundo abierto, podríamos decir que el mundo abierto es muy bueno, es de aventura, ella pues pelea con armas algo primitivas, podríamos decirle, a pesar de que la tecnología se suponía que había avanzado muchísimo, eso sí, es que pelea con armas primitivas, pero se encuentra con armas súper modernas, o sea, excelente, ahí lo van a ver ustedes en el juego, pelea con arco, con flecha, cuchillos, dardos, tipo espada, usa ella, pero pues se encuentra también armas tipo láser o tipo plasma, por ahí donde anda, explorando la tecnología antigua que había sido enterrada. Amigos, de eso tratan estos juegos, obviamente hay muchos más, ahí vemos por ejemplo, vamos a ver, Uncharted, sí, también están los Uncharted, hay otros juegos más que son excelentes que igual los recomiendo, pero la lista se haría demasiado larga, pero les recomiendo esto. No tiene necesidad de pasar a la nueva generación de PlayStation 5, estos juegos que le acabo de mencionar, los puede jugar en PlayStation 4 sin ningún problema. La ventaja es que también está en la nueva generación, en PlayStation 5, por si usted ya se pasó y dice, ¡Hala! ¿Cómo hago ahora? Dice pollino que no me pasara a la nueva generación si no he jugado estos juegos. No, no, no se preocupe, si ya se pasó a la nueva generación, ya sabrá de estas acturas entonces que los juegos de PlayStation 4 son totalmente compatibles con PlayStation 5, o sea, que usted agarra un juego de PlayStation 4, lo introduce en el PlayStation 5 y lo puede jugar sin ningún problema. Así que, puede continuar la aventura ahí. Lo que quiero decir con esto es que, considerando que la PlayStation 5 no ha bajado demasiado de precio, se mantiene al precio original, 500 dólares, no ha bajado, y ya estamos terminando, ya estamos llegando a los 4 años, aunque salió, estamos a más de la mitad de la vida de la consola, y no ha bajado todavía de precio. Entonces, le quiero decir que no necesita, entonces, desesperarse por conseguirla. No, 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 siga con su PS4. Yo tengo estas 3 acá, mire, tengo el FAT, el SLEEN y el PRO, y ni siquiera necesita el PRO para jugar estos juegos. Claro que si el gustosillo, y quiere ver una gráfica bien bonita, bien de lujo, bien fluida, pues cómprese el PRO, o el PS5 al final. Pero si está algo apretadito de dinero, pues, con el 4, amigos, con este 4 FAT, se lo encuentra entre 100 y 200 dólares el PS4 FAT, y puede jugar cualquiera de los juegos mencionados, que son de lo mejorcito que ha habido, puede jugarlo en esta consola perfectamente. Eso sí, manténgala con un buen mantenimiento, o sea, cada 6 meses como mínimo, llévela al servicio especializado para que le sacudan el polvito, la pelusa, le cambien pasta térmica, y esté todo ahí bien lubricadito, ¿verdad? Porque de eso consiste, pues, que pueda jugar sin que le haga mucho ruido, o que se le vaya a quemar, porque ya sabemos que es una consola que salió hace varios años, entonces ya sus componentes, pues, ya han trabajado bastante, han rendido bastante, así que necesita más cuido, más cuido que nunca, para poder disfrutar este excelente juego. Amigos, los juegos que les acabo de mencionar, los he jugado todos, a excepción del Spider-Man, que solo lo he probado, y Ratchet & Clank, que solo los he probado, los demás, los he jugado y, se lo digo, pues, con, como gamer, de un gamer a otro. Recuerde, decía el título ahí, antes de pasar a otro plano de vida, o antes de envejecer, debemos de jugar esos juegos, era un chiste, porque los gamers no envejecemos nunca.